Vamos a invitar a Silvestre que suba al escenario y que venga la improvisación de Puerto Rico. Omar Santiago y Roberto Silva. Buenas noches, buenas noches a todos. Y anímense con los pies forzados, tengo que decir. Omar Santiago y Roberto Silva. Buenas noches, buenas noches formalmente. Así como el punto cubano acompaña a la décima, en Puerto Rico se llama el seis y hoy tenemos dos compañeros que se han sumado para hacer del conjunto de Puerto Rico uno canario y puertorriqueño. Así que yo pido un aplauso para los músicos que están en la tarima, que están haciendo una labor hermosa uniendo nuestras tradiciones. Vamos a improvisar una décima a lo que diga el corazón y agradezco mucho a Juanito y a nuestro hermano Pedro Manuel. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay qué regalo más bonito! ¡Qué regalo más bonito! Tener en la trayectoria décima en la memoria del compañero Juanito dicen que lo que recito dicen que lo que recito en el alma lo almacena y claro que eso me llena porque creo que lo hace bien y representa también a ingenio y su gente buena y representa también a ingenio y su gente buena y cuando Pedro cantó y cuando Pedro cantó el lamento borincano mi corazón campechano en el pecho me brincó latiendo extralimito latiendo extralimito el pecho que lo almacena y salió por cada vena en ese hermoso proceso afuera ofrecerle un beso a ingenio y su gente buena ahí afuera ofrecerle un beso a ingenio y su gente buena ay claro que Pedro Manuel claro que Pedro Manuel me hizo temblar de emoción y al cantar esa canción se me erizó hasta la piel parece que en la voz de él parece que en la voz de él conserva azúcar morena y por tan linda faena cuando se lanzó a cantar también pudo emocionar a ingenio y su gente buena también pudo emocionar a ingenio y su gente buena ay no ay mañana habrá romería mañana habrá romería y aquí hoy me pienso quedar porque la voy a esperar hasta que amanezca el día estoy lleno de alegría estoy lleno de alegría en esta bonita escena no hay dolor no existe pena yo quiero cantar la diana y cantaré hasta mañana hay ingenio y su gente buena y cantaré hasta mañana hay ingenio y su gente buena hay seguro que es necesaria seguro que es necesaria la romería compañero pero hay que rezar primero también a la candelaria y ofrecerle una plegaria por los que están en la arena porque de una forma amena para que la fiesta siga pedirle que nos bendiga hay ingenio y su gente buena pedirle pedirle que nos bendiga hay ingenio y su gente buena y su gente buena la patrón le cantaré a la patrón esa estampa virginal una mujer especial que nunca nos abandona porque ha sido una persona humilde santa y serena y si la plaza está llena yo cantaré aquí además a ese santo que es San Blas hay ingenio y su gente buena bueno muchísimas gracias un saludo ahí desde puerto rico para todos ustedes un aplauso también para nosotros viva ingenio viva canaria viva puerto rico chau aplausos aplausos Gracias.